Adela Navarro Bello, directora general del Semanario Zeta, periodista de investigación. El por qué decidí hacer periodismo fue porque quería abonarle a la justicia en este país, finales de los años 80 y acaso ahora también, con mucha corrupción, con mucha impunidad, con mucha injusticia. Y siempre pensé que desde el periodismo, levantando la voz y dándole nuestras páginas a quienes no tienen un lugar donde expresarse, donde denunciar estos abusos, podíamos contribuir a eso. Y en mi caso, como en el caso del fundador de Zeta, Jesús Blancornelas, pues somos periodistas de formación. Entonces somos periodistas que aprendimos a hacer periodismo en un medio libre y que aprendimos también a administrar y a vender nuestros productos para poder sobrevivir y seguir haciendo periodismo libre. Entonces decía, es una rueda de la fortuna virtuosa. Entonces hacemos periodismo de investigación para vender más periódico, para vender más publicidad, para tener buenos sueldos, para pagarle reporteros que hagan buenos reportajes de investigación. Con toda la libertad, sin censura, siempre siendo muy comprometidos, muy respetuosos de todas nuestras fuentes, siempre teniendo todas las versiones, porque nosotros en el Semanario Zeta vivimos de nuestra credibilidad y la confianza que nos tienen los lectores. Yo le recomendaría a los jóvenes que no pierdan ese camino, que sigan por el camino de levantar la voz, de hacerse oír, de hacerse sentir y de hacerse ver. Participar en las decisiones de su comunidad y de su sociedad, en cualquiera que sea su ámbito, siempre es importante hacer escuchar la voz de los jóvenes para saber los caminos que se deben de tomar, no nada más como sociedad, también como los gobiernos para la generación de políticas públicas. Creo que es muy importante la participación en los diferentes sectores de la juventud tijuanense bajacaliforniana para construir el futuro. Mi nombre es Adela Navarro Bello y soy orgullosamente tijuanense.